Hola, mi nombre es Araceli Martínez y soy parte del Grupo de Mujeres Latinas Apoyando la Comunidad. El asma es una infección interna en las vías respiratorias donde crea mucosidad e inflamación y obstruye la respiración normal. Al igual, cuando duermen, se les puede escuchar un silbido en el pecho. Yo cuando iba con mi hijo, lo llevaba al parque, tenía que ver qué actividades él podía hacer ya que con el asma le podía dar ataque en cualquier momento. Algunas veces tuvimos que parar porque tenía un ataque, teníamos que esperar para que pudiese agarrar aire. Para mantener controlado el asma, les recomendamos seguir todos estos pasos que nos han ayudado a nosotras, las mujeres latinas, apoyando a la comunidad con nuestros hijos. Gracias.